¿Qué es la segunda mesa? Bueno, pues hoy nos acompañan también tres personas que no necesitan mucha presentación como ocurría antes, por eso voy a ser breve porque además creo que hay un currículum extendido por algún sitio. Manuela Mena, bueno, Manuela Mena es la gran especialista de Goya, conservadora del Museo del Prado, pero sobre todo ha escrito durante muchísimo tiempo cuestiones relativas a Goya y naturalmente, bueno, lo que digo, una investigadora, escritora, etc. En segundo lugar va a intervenir Juan Carrete. Bueno, Juan Carrete es el especialista en estampas, o sea, que tenemos todos, soy como los superespecialistas, cada uno en su campo, en Madrid, desde luego, yo diría que en España. Y además déjenme que haga un pequeño apunte biográfico porque yo me acuerdo que cuando yo hacía mi tesis, Juan Carrete publicó un libro que él no recuerda y que yo se lo iba a traer porque no lo he encontrado en el libro de mi biblioteca, que fue un libro con las estampas de Rosarito Vais. Entonces, Rosarito vivió Rosario. Y, bueno, yo dije, Juan, es que claro, aparte que ella era grabadora y tal, tú publicaste aquello cuando a nadie le hacía ningún caso a la pobre Vais. Y Juan no se acordaba. Dije, bueno, pues imagínate, se lo iba a traer, pero bueno, en todo caso. Y entonces, bueno, le pedí que nos acompañara y ha sido tan amable de acompañarnos y, naturalmente, Carlos Sánchez Díez, que no podía faltar hoy porque es como el protagonista a través de Rosario de la Mañana y, bueno, es conservador del Museo Lázaro y, sobre todo, es quien ha llevado a cabo toda esta revisión de Rosario Vais. Y, bueno, pues vamos a intentar como caso de estudio, pero no solamente como ese caso de estudio, digamos, sacado de contexto, sino al contrario. Y para mí un caso de estudio que espero que en algún momento entre directamente al contexto y no tenga que estar como un caso de estudio aislado, ¿no?, sino que entre como normalmente al discurso de la historia del arte. Manuela, temo que es tu turno. Y you have nothing against that. Muy bien. Y, bueno, reiterar, como digo, las gracias a los tres por acompañarnos. Muy bien. Pues buenos días, señoras y señores. Aunque siempre se ha dicho así, creo, ¿eh?, pero bueno. Y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, que en un principio te acuerdas que no podía aceptar porque no sé qué pasaba, pero después ya tanta insistencia y sobre todo el tema de la amistad, pues también fue muy interesante, ¿no? A ver, no sé si voy a correr esto un poquito porque si no veo a todo el público no me siento tranquila. ¿Así? Sí, así, ¿no? Sí, está bien. Vale. Entonces, eso, estaba agradeciendo a todos ellos y también tanto a Estrella de Diego, que, bueno, nos conocemos desde hace mucho. Ahora he visto, ahora he visto que yo hice la tesis antes que tú. No, y además, y además, he de decir un pequeño apunte que Manuela fue una de las primeras personas que habló de las mujeres artistas. Sí. ¿Sí? Es que no os acordáis de vuestra comunicación. No, tampoco me acuerdo. Y esto es un apunte importante porque hablaron ella y estaba en ese libro, también estaba Alfonso, y es la primera que en ese libro, o sea, muy, muy primer libro, antes de que yo empezara a trabajar, tú llamabas la atención sobre las teóricas inglesas, Manuela. Nadie se acuerda de sus publicaciones, tengo yo que ir recordándolas a unos y otros. Bueno, pues, muchísimas gracias, Estrella, por recordármelo. Pero lo que sí, el otro día, viniendo a cuento de esto, me dijeron que en un periódico había aparecido que las mujeres artistas estaban en los sótanos del Prado, ¿no? No sé sobre el siglo XIX, porque realmente, aunque yo, y estoy hablando de los tiempos en que era subdirectora, pero no es melancolía ni nostalgia ni nada, y de hecho histórico lo era, pues en aquel tiempo, el siglo XIX, no es que fuera aparte, pero tenía un subdirector también del museo encargado del XIX y era él el que llevaba todo el XIX y ponía lo que quería y no. Pero en el Prado hay muy pocas mujeres artistas en sus fondos, porque son fondos históricos y porque, por ejemplo, no hemos podido comprar ninguna obra de Artemisa Gentileschi, que es como el gran mito de la mujer artista, pero las que había y las que hay, Sofonís Van Guísola o Clara Peters, estaban siempre expuestos. Vamos, es que lo digo porque en aquellos tiempos nosotros todavía, incluso sin guantes, podíamos mover los cuadros y nos parecía bien, ¿no?, para la hora de montar una sala, pues yo he montado la sala de Clara Peters, pues aquí, este aquí y tal, ¿no? O sea, que estaban montados desde tiempo inmemorial. Había otra mujer también artista en los fondos de dibujos que es Elisabetta Sirani. Y con esto, también empiezo ya un poco así sobre la marcha, las mujeres artistas, Elisabetta Sirani era hija de Andrea Sirani, Artemisa Gentileschi era hija de Horacio Gentileschi, las Sofonisbas y su hermana Anguísolas también tenían familia de artistas. Rosarito Valls, ahora lo veremos, pues también entra todavía dentro de esa historia de la mujer hija de artista. Y eso es así, es un hecho. Y el hecho, menos Teresa Palafox, que la vimos y ahora también la veremos un momento, no estaba, es decir, era una aristócrata, que eso es una línea diferente, por educación, etcétera, ¿no? Pero las mujeres que llegaron a las artes eran hijas de artistas, porque en el siglo XVI o en el siglo XVII o incluso en el siglo XVIII no podían asistir a lo que era la esencia pura del conocimiento de un artista, la formación que era el desnudo de academia del natural. Y eso las mujeres no podían hacerlo fuera, es decir, en las academias que se hacían por la noche donde estaban los artistas. Por lo tanto, las que tenían acceso a eso eran las hijas de los artistas cuyos padres les dejaban aprender de la forma en que tenían que aprender. Esto lo digo porque me parece también un hecho interesante que Rosario Valls esté también en un círculo de un artista. Y entonces ahí empiezo un poco mi discurso de hoy y espero no irme de tiempo, que siempre me sucede, pero voy a intentarlo. Pues empiezo con Matéron, es decir, es una de las primeras biografías de Goya, es la de Laurence Matéron, un francés de todo el grupo central, amigo de todos ellos, de Lacroix, de Mané, del poeta, de las flores del mal. Baudelaire. Baudelaire. Pues de ese círculo él se va a Burdeo, se estudia sobre Goya y escribe una primera monografía y biografía sobre el artista, muy curiosa y muy interesante, las dos cosas, pero bueno, esa es otra historia. Pero allí ya vemos cómo el viejo artista se hizo, aquí está escrito, una vida modesta y sencilla, una vida de reposo y de interioridad y él había ya vivido tanto para los demás, dice. Bueno, y tenía sus días, los tenía entre Madame Weiss y sus raros pocos amigos y hablaba poco, no oía nada y enseñaba a aquellos que se le aproximaban por el lenguaje de los signos, bueno, y les enseñaba el lenguaje de los signos. Es en ese momento, ¿no?, en este momento, cuando vemos también que allí junto a Madame Weiss está viviendo también su hija Rosario. Y su hija Rosario, como luego nos hablará Carlos, mucho mejor que yo, la empieza a enseñar dibujo, pues Goya. Todo el tema de Leocadia Zorrilla y de Rosario Weiss está siempre emborronado por el romanticismo, entre comillas, en torno a la figura de Goya y de pensar que, como dice el propio Materón, como explica Materón, pues tenía mujeres por todas partes y todas eran sus amantes, duquesas, de todo, como don Juan Tenorio, ¿no? Está envuelto en eso, pero realmente los datos verdaderos que tenemos es que Leocadia entra como, no ayudante, camarera tampoco, es mayordoma de la casa de Goya, cuando Goya, después de la guerra, está ya viudo, se le dan mal seguramente las faenas de la casa y necesita alguien de confianza. Y como se hacía siempre en estos casos, la joven o la mujer de una familia bien que tenía que dedicarse a trabajar, pues buscaban para ella una casa acomodada, una casa bien, una casa donde estuviera, donde pudiera estar. Y seguramente simplemente se va a ayudar a Goya en las tareas de llevar la casa, como era entonces lo normal, y se lleva a su hija y al otro hijo también, que luego se separan cuando van a Burdeos. Es ella seguramente la que tiene que marchar a Burdeos, como lo dice en una carta mucho más tardía, cuando quiere volver a España diciendo que fue perseguida por sus ideas y se tuvo que marchar de España, lo dice en la propia Leocadia. Y Goya siguió también toda esa marcha de muchos de sus amigos y tal vez de la propia Leocadia y tal vez de su propio interés por ver otras cosas en un momento de ya madurez avanzada. Pero no lo sabemos exactamente ni por qué se va Goya ni por qué se va Leocadia. En la frontera se dice que Leocadia va en la aduana, va a reunirse con su marido, su propio marido, es decir, Vais, que vivía en Burdeos ya y es posible que estuvieran todos allí o si no juntos, pero sí cerca y apoyada siempre también por el marido, Leocadia Zorrilla. Pero la pequeña empieza a dibujar con Goya. Y lo que aquí me interesaba resaltar hoy es la siguiente historia, que es una carta de Goya del 28 de octubre de 1824 a Joaquín María Ferrer, que vivía en París. Ferrer era un político exiliado que en París se estaba dedicando a la edición de libros de pequeño formato y también de estampas, etcétera. Y Goya le ha conocido en París en julio del 24, cuando él llega a Francia por primera vez y se va a París para, yo creo que para ver el salón, para estudiar y ver cómo está la litografía, que es lo que le interesa en ese momento. Y, como recoge la policía francesa, que le está observando por exiliado español o por español peligroso, que en Goya dice no habla el francés casi nada, no oye, se pasea por los monumentos públicos. Bueno, alguna cosa más sabemos que hacía y demás. Y pinta los retratos de Joaquín María Ferrer y su mujer y entra en contacto con ellos. Entonces, Goya le intenta seguir el contacto con Ferrer para que éste le publique más adelante los toros de Burdeos, que no se los publica. Las cartas de Goya son tremendamente serviciales, ¿no?, excesivamente serviciales, pero intenta encontrar más trabajo, más desarrollo, más esto. Y está la carta que le escribe el 28 de octubre, después de otra que ya le ha escrito también, y es en la que le dice, es una carta famosa, como saben, dice no me he atrevido a escribir de su célebre viaje, por ser tan inferior de talento, Ferrer, y por faltarme muchas luces que usted posee, pero le pido que disimule usted mi molestia y me responda con franqueza. Esta célebre criatura, se refiere a Rosario, quiere aprender a pintar de miniatura, y yo también quiero, por ser el fenómeno tal vez mayor que habrá en el mundo de su edad, hacer lo que hace. La acompañan cualidades muy apreciables, como usted verá, si me favorecen contribuir a ello. Quisiera yo enviarla a París por algún tiempo, pero quisiera que usted la tuviera como si fuera hija mía, ofreciéndole a usted la recompensa ya con mis obras o con mis saberes. Le envío a usted una pequeña señal de las cosas que hace, que ha pasmado en Madrid a todos los profesores, como espero que sea ahí lo mismo. Enséñele usted a todos los profesores y, en especial, al incomparable José Martín, y si no fuera por abultar la carta, podría enviarle muchas más. Lo que interesa de esta carta, en la cual Goya está recomendándole a Rosario a París, a Joaquín María Ferrer, a una persona importantísima, a mí lo que me fascina de esta carta es que Goya no hace diferencias entre hombres y mujeres artistas. Es decir, está apoyando a Rosarito con toda su alma porque cree que es muy buena y que va a poder llevar adelante una carrera como artista, y más en Francia, que era más libre y más avanzada. Y creo que eso es lo que me gustaría que resultara hoy aquí. Es decir, como Goya, pues es un feminista avant la letra. Es decir, apoya a Rosario para ver si sale. La apoya con toda su alma, buscándole lo mejor que él sabe que puede haber para que ella siga adelante su carrera, después de haberle enseñado a dibujar, como parece ser que es lo que muestra la exposición y a lo que me referiré más adelante. Rosario ha hecho este dibujo que está en el Museo del Prado. No tenemos muchos, este es el único en realidad, en donde se dice que por detrás hay una inscripción en el cartón o en el papel grueso en que se forraba este dibujo originalmente, pero originalmente pensemos en el siglo XIX, no sabemos cuándo, pero en ese papel que forra el dibujo, por la parte de atrás dice que este retrato es de una dama hebrea y está pintado en Burdeos cuando ella vivía con su padre, entre paréntesis, don Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, no sabemos exactamente de cuándo es esta anotación, quién la hace y si es seguramente por la letra, posiblemente de la segunda mitad del siglo XIX y allí ya en ese momento quizá existía esta especie de leyenda de que Rosario era hija de Goya, algo que por mucha documentación y mucho que estudiemos y que veamos y que intentemos descifrar no parece posible, es decir, tiene que ser hija de Baix y por las fechas en que nace y todo eso, Leocadia llega más tarde a vivir en la casa de Goya y tampoco hay nada que indique que Leocadia había sido la compañera, digamos, de Goya en esos años. No lo hay, ¿no? Pero bueno. El que Goya tuviera esta intención, esta idea de que Rosario fuera adelante como artista, pues yo creo que ya surge desde el siglo XVIII cuando, y se los paso muy rápidamente, hay verdaderas estrellas en el mundo artístico que son mujeres. Está Angélica Kaufman, este lo he puesto un poco cronológico, un retrato de 1780, está dibujando con una escultura de Minerva detrás, que es la diosa de las artes, y la guerra también, pero bueno, la diosa de las artes. Está después este otro autorretrato muy interesante de otra artista francesa, Adelaide Laville, de 1788, perdón, en el cual, ¿qué ha pasado aquí? Y, perdón, ha saltado, este, Adelaide Laville, está con dos jóvenes que están tras ella mirando, que son también alumnas suyas y que también luego serían artistas. Es 1788, Marie-Gabrielle Capat y Carot de Resend, Marguerite Carot de Resend, que es una de las otras que están detrás. Hay también, y siempre es en Francia, esta otra mujer que se llama Marie-Victorine Lemaire y que también es pintora y ve, es que salta, salta la cosa sin querer. Esta otra artista es interesante porque, si ven al fondo, está pintando una escena normal, es decir, con dos figuras, no vemos exactamente lo que sucede, hay un hombre detrás y una mujer delante, parece, pero está pintando pintura de historia, pintura de historia, la que muestra una escena, cualquiera que sea, no de género. Esta otra, que es, la reconocerán todos, Madame Vigelé Brun, también está pintando un retrato detrás, porque saben que era una de las grandes retratistas de ese momento, justo en que está ya la Revolución Francesa, y es también muy importante. Y aquí vuelvo a poner el retrato, aquí las ven a todas estas, no eran hijas de artistas, alguna de ellas sí, la primera me parece que les he puesto, no Kaufman, sino la francesa, Adelaide Laville. Pero aquí las ven como libres, pintoras, son obras bellísimas, obras muy importantes todas ellas, es decir, reconocidas por su arte, fundamentalmente. Y aquí viene el retrato de Goya. A ver, es que lo voy a poner esto para que no salte. El retrato que antes vimos de Goya, y que es muy interesante, lo explicó fantásticamente bien mi compañera, la que habló en la mesa de antes, Carmen. Bien. Y en este retrato sí que me gustaría hacer un inciso. Sabemos que es un aristócrata, era hija de la condesa de Montijo, y que era una de las damas más ilustradas en estos años, era amante de Meléndez Valdés, el poeta, es decir, es una mujer de una cultura enorme y rodeada de lo mejor que había entonces en España. Y sus hijas eran también ilustradas, avanzadas. Y en este caso, ella, María Teresa de Palafox, casada con uno de los Villafranca, con el que luego el hermano segundo del que sería el marido de la duquesa de Alba, y cuando muere, él, en el 96, su hermano accede al título de Villafranca. Y ella es marquesa de Villafranca, joven. Está pintando a su marido. Es un cuadro del que se ha hecho muchísimo uso en todos los sentidos. Y es como un avance de los retratos que luego íbamos a ver de mujeres pintoras en el siglo XIX. Pero en este caso, a diferencia de lo que se representa como el trabajo del artista cuando se autorretratan, incluido Goya, aquí vemos, no sé quién ha ideado la idea del retrato, la composición de este retrato, si es algo entre Goya y ella, la modelo, como siempre suele suceder, pero, claro, es decir, está muy tranquila, está en un gran sillón púrpura, no tiene el menor problema, todo aquello que quiere lo consigue, sus pies no tocan ni siquiera el suelo, es como las diosas, están en un cojín grandioso y tiene todos los elementos de la pintura y, bien, es una gran pintora. Antes se hablaba de que no se sabía lo que había hecho. Nosotros hemos visto, tenemos alguna pequeña documentación de cuadros pequeños, acuarelas, no acuarelas, pero cuadros de pequeño formato que realmente no son demasiado interesantes. O sea, que quizá esta forma esplendorosa de haberla representado Goya hay un punto de crítica, a no ser que ella quisiera representarse así para mostrar ante todos desde su palacio que ella era una artista, que empezaba ya a ser algo importante. Luego hablo de Weiss y aquí anteriormente se ha hablado de las escasas mujeres españolas que se dedicaron al arte y solamente les he puesto a continuación como ejemplo de lo que tal vez Goya soñaba para Rosarito, que es Bert Morisot, una gran artista, en realidad querida y adorada por Manet. No he puesto el retrato que hace de ella Manet o los retratos que hace de ella, que es una especie de musa también del propio Manet. Ella no se puede casar con Manet y se casa con el hermano de Manet y aparece en el fondo de muchos de sus cuadros. Está ella también siempre allí como una especie de figura de importancia para el propio Manet, como una musa de él. Y al mismo tiempo, para ella también Manet es como su musa. Y solamente voy a terminar con, de estas mujeres francesas, que son importantes, con Eva González, como saben, retratada en este caso por Manet. Y la he puesto porque ven que está pintando un bodegón de flores. Hay otra flor caída por aquí y hay un rollo de papel donde no se ve lo que hay, hay flores por todas partes. Es decir, es un poco el retrato típico de a qué parece que se puede dedicar una mujer artista, en este caso. Y pasamos a la que seguramente es Rosario Báiz. Por lo menos este es un dibujo de Rosario Báiz, supongo que un poco más tarde, a lo mejor ya del tiempo en que acaba de volver a España, a principios de los años 30, cuando logran volver otra vez a España porque les va mal también en Francia, a Leocadia y a su hija. Y vemos a una joven que está dibujando o haciendo un grabado, ¿no?, por la forma en que lo tiene cogido. Pero en realidad no sabemos muy bien si es dibujo o estampa. Saben que yo publiqué hace unos años, o hice una conferencia que luego se publicó, en la cual hablaba de que este retrato de Goya, que se tenía por José Faballeu, tanto por la moda como por la técnica, por el momento, es un momento de la moda después ya de la guerra, no podía ser José Faballeu, que además José Faballeu, pues en esos años era una mujer, primero muere en el 12, pero antes, cuando se casa el hijo, en 1805, pues la dibuja Goya junto con una serie de dibujitos de la familia de su nuera, pero pues José Faballeu es una mujer mayor, una mujer caída, los labios son distintos, es decir, no está de acuerdo con la idea, ¿no? Y por otra parte, tampoco parece posible que Goya hubiera hecho un retrato con el pensamiento, es decir, voy a hacer un retrato de mi mujer después de la guerra, vestida a la moda contemporánea, como cuando era joven. No, eso no parece posible, ¿no? Y la mujer, el retrato que aparece aquí es este, de una mujer joven, con los ojos más bien gris, azulados, muy derecha, muy bien vestida, es decir, en un momento en que todavía esta mujer estaba en una buenísima situación social, como era la de Leocadia Vais, antes de que su marido quebrara en el año 17 y se quedara con toda la dote que ella había aportado al matrimonio y las dejara más o menos a ella y a sus hijos en la calle, ¿no? Y yo pienso que lo publiqué en su momento, que un dibujo que hay de Rosario Vais en Burdeos, en la biblioteca de Burdeos, y que se tenía por autorretrato, a mí me parecía que tenía una semejanza bastante grande con este modelo femenino y en vez de haber sido autorretrato de ella, podía haber sido retrato de su madre, ¿no? Había traído aquí, ¿no?, porque este es el retrato que, en mi opinión, supuestamente es Leocadia Zorrilla, esta es Rosarito, esta es Rosarito, todavía niña, porque en los años en que está en Burdeos todavía es muy jovencita, se ha nacido el 14, tenía 10 años, 13, 14, 15, pero no se pinta uno como una mujer de veintitantos, ¿no? Y por eso me parecía que podía ser, yo lo he puesto siempre como interrogante, un retrato de su madre y que autorretratos de ella sería este, que es una niña y se parece más al de la litografía, a lo que ella se dedica también con gran éxito. Es decir, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque Goya, en estos años de Burdeos, en que está muy cerca de Rosario, es posible que le hablara, que le enseñara, que le hiciera también aprender la litografía. ¿Cuánto me queda? Poco ya, ¿no? Es un poco, ya no mucho, Manuel. No mucho, pero un poquito, sí. ¿Cinco minutos o no? Vamos a ver, tampoco es tanto lo que me queda, ¿no? Pero también quería hacer referencia a otra cosa, al propio arte de Rosario. Debe ser terrible para una niña encontrarse con Goya al lado, fuera su padrino o fuera su padre, pero era Goya el artista, ¿no? Y eso a su hijo lo castró, es decir, a su hijo Javier Goya, con el que tenía tanto interés en que saliera adelante y que fuera artista también, no lo logró y fue, yo creo, un desastre para Javier Goya, ¿no? El que se buscara tanto, ¿no?, el ayudar a Rosario, también debió de ser muy fuerte para ella, y sobre todo cuando vemos en la exposición los dibujos que le pone como modelo son casi freudianos y aberrantes, ¿no? O sea, les he puesto solamente aquí un ejemplo que tampoco me quiero yo extender demasiado, pero este es uno de esos dibujos, ¿no?, en que Goya, del tipo que Goya le pone como modelo a Rosario para que dibuje, y aquí este creo que está atribuido a, entre medias, ¿no?, Goya haciendo el algo y la niña terminándolo. Es decir, es algo, en mi opinión, todo el tipo de dibujos que le está poniendo como modelos o los que han quedado a la niña para que aprenda a dibujar son brutales. Es decir, son dibujos de una negritud, de un mundo que no sé si se puede llamar de la imaginación o de la realidad más negra que puede encontrar. Es decir, a mí hay algo ahí que no lo entiendo, francamente, ¿no? O sea, no veo cómo le pone eso para que aprenda a dibujar. También hay una cita que creo que es de Materón y no se la he podido traer porque no la logré encontrar leyéndome la biografía de Materón muy rápidamente. Pero hay una, que creo que es Materón el que lo dice, que Goya, cuando su hija, o sea, cuando Rosario, estudiaba en Burdeos, él se quejaba, esto quizá Carlos me lo puede decir mejor, aclarar mejor, él decía que con ese tipo de estudios tan fríos y académicos un artista no podía llegar a ninguna parte. Creo que es Materón el que lo dice, pero sé que hay alguien que lo dice que Goya decía eso. No nos podemos fiar de lo que dicen que decía Goya porque siempre es una leyenda o un error, pero en este caso pues es posible que sí que pensara eso, ¿no? Lo que pasa es que su Rosarito, la niña, pues es posible que hiciera también este dibujo. Bueno, pues no sé, a ver si lo logro. Unas veces pasa y otras se queda aquí, aquí. Este otro también, ¿no?, se da como de la niña y como un retrato de Mugiro, del que también Goya hace un retrato pintado que va a ser el último de su vida, y se parece evidentemente, y es posible que fuera un retrato de Mugiro. Hecho también, tal vez, en colaboración entre Goya y Rosario, bueno, es posible. Este está más cerca de lo que podría estudiar la niña en la Academia de Dibujo, ¿no? Y de ahí, ¿y qué le lleva a ser este tipo de artista? Es decir, aquí es donde Rosario se esplaya, es decir, parece como que olvida su infancia con Goya, esos temas tan tremendos, y se dedica a hacer otro tipo de pintura que a lo mejor es la que a ella le gusta o la que puede hacer este tipo de dibujo fantástico porque es de una gran precisión y calidad técnica. Pero, bueno, y les he puesto simplemente para terminar, cuando llegan a España, en lo que se convierte, se convierte en pintora, sigue siendo pintora, sigue trabajando. Pero, ¿qué campo tiene aquí? Pues muy reducido y muy centrado. Llega a Académica, entra en la Academia, es la profesora de Dibujo de la Reina Isabel y de su hermana, pero porque seguramente no podían ponerles un hombre como profesor de dibujo, sino que preferían a una mujer para las niñas, ¿no? Y con una idea todavía de la educación infantil desde el siglo XVIII, mejor cerca de mujeres que mejor cerca de hombres, ¿no? Y a lo mejor esa es la razón de que ella llegue a ese puesto, aunque también es lógico que llegara porque dibujaba bien. Se tiene que hacer copias, esta es una de ellas, de la Tirana, ¿no? Copia muy interesante, muy buena, y donde se ve también ya una especie de paso adelante, si se comparasen los dos, del siglo XVIII de Goya y del siglo XIX, con un tipo de colorido distinto, con una iluminación distinta, con una visión de la mujer también distinta, a pesar de que sea una copia. Las copias, si la persona es un artista, no siempre son literales, ¿no? Esto también es una obra de ella, esto también, esto yo lo quise comprar para el Prado, cuando salió a la venta, ahora parece que está en una colección privada en Segovia, ¿no? Por aquí, sí, quise comprarlo, pero el patronato, que era entonces muy volcadamente hombres, todos ellos, pues no, no lo consideraron interesante. Y para nosotros en el área del siglo XVIII y Goya, esta obra nos parecía de un enorme interés para tenerla en las colecciones del Prado por su técnica y porque es obra, digamos, no copia. También se tiene que dedicar al retrato, el retrato de pequeño formato, sobre todo, como en este caso, el de la izquierda es de ella, el de la derecha es el retrato original de Tegeo, que ella hace en pequeño, porque en Francia logra conectar ya muerto Goya con los duques de San Fernando. Ella era la hermana de la condesa de Chinchón y tal vez haciendo referencia a Goya, a la condesa de Chinchón, a sus amigos, etc., pues pudo tener alguna cercanía para poder encontrar trabajo. El siguiente, que se han puesto como detalle, pues ven que pinta muy bien, es excelente, como Goya ya le había visto, miniaturista, ¿no? En las obras pequeñas, Rosario, verdaderamente, es muy importante. Y ese es otro retrato femenino, también de ella, retrato de una dama, también de este tipo de retrato de más bien pequeño formato. Yo he visto, no muchos, pero bastantes en colecciones privadas y no todos ellos me parece que están publicados, aunque sí hay bastantes, muchos ya publicados de ella. Aquí, para terminar, me quiero centrar en otra cosa. Es decir, ¿es posible que Rosario hiciera más cosas? Pues sí, es posible. Es decir, tenemos algunas ideas en el área del 18, pero no es el momento aquí de exponerlas, ¿no? Del 18 y Goya, de exponerlas porque hay que todavía investigar bastante más. Y lo que sí que sería de interés sería investigar en la relación, en la colaboración entre Goya y ella, ¿no? En pintura también, no solamente en los dibujos, sino hicieron algo en común, siguieron haciendo algo en común. Ella siguió utilizando los dibujos de Goya para seguir haciendo obras a la manera de Goya, puesto que se le da bien la copia y el cambiar de estilo, ¿no? Es algo que no es fácil para todos los artistas y eso es la interrogante con la que me gustaría terminar esta presentación. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Gracias. Y ahora le pasamos el latril o el sillón a Juan Carrete. Vamos a poner la hora. Vamos a meter. Bien, pues nos encontramos en una mesa redonda, casi dos mesas redondas que hay aquí, con el título de Rosario Wey como caso de estudio. Caso de estudio hasta hace poco. Hoy día ya se puede estudiar poco. ¿Por qué se puede estudiar poco? Porque ya la publicación que se acaba de hacer y por el erudito, auténticamente erudito, Carlos Sánchez, nos deja poco espacio, sin duda alguna, para seguir estudiando este caso. Pero, naturalmente, nos queda el libro, de un interés extraordinario y magníficamente dedicado por el Centro de Estudios Hispánicos. El Centro de Estudios Hispánicos. Pero, quizás sí se puede decir algo nuevo, o improvisar que sea algo nuevo, que es algo nuevo sobre el entorno de esta artista. ¿Cuál es el entorno de esta artista? La realidad social y política en que vivió el Madrid de 1833 a 1843. Hay que tener en cuenta que todo lo que voy a decir está recogido en estos diez años. De 1833 a mil... Estaba fallando algo y ahora sabemos por qué. Disculpe, que no lo habíamos visto, que se había caído. Vamos a ver si ahora funciona bien. Bueno, ya parece ser arreglado. Bueno, decía que únicamente nos vamos a dedicar a esa etapa de diez años que coincide con una etapa política muy determinada y, sobre todo, con la llegada a Madrid de Rosario Weiss y con su acompañada de su madre y acompañada también de uno de sus hermanos. Y lo importante es saber que quizá en este estudio del entorno de la realidad social y política en que vivió en Madrid, yo he elegido el tema de cómo la vio la prensa madrileña en aquellos años. Es decir, la prensa coetánea, qué es lo que decía de ella, qué es lo que hablaba de ella. Y, sobre todo, después analizar qué imagen nos transmitió la prensa en esta misma época. Si es una imagen real, si es una imagen idealizada y, por lo tanto, tenemos en realidad a esta persona. Pero para ello, para responder a todo esto, lo mejor es situarnos en la realidad. Y la realidad es conocer un poco cómo era Madrid en aquel momento y cuál era el estado de la prensa. ¿Por qué? Porque normalmente el historiador del arte coge al artista y lo separa un poco, lo aísla del entorno social en que se mueve. Y yo creo que es muy importante saber este entorno social en que movía. En el caso de Rosario, bueno, pues nos encontramos que conocemos cuál es su relación como socia del liceo, lo conocemos como académica, como profesora de la niña Isabel II o con las copias de las pinturas y la obra que ha hecho. Pero de su entorno, la verdad es que conocemos poco. Por eso sería interesante, aunque sea únicamente una vista muy panorámica, saber qué es lo que pasaba en la calle durante esos diez años. Repito, 1833-1843. Hay que tener en cuenta que es un periodo de auténticos cambios y cambios convulsivos, todos ellos. Y esos cambios convulsivos están reflejados en parte porque en el reinado ya de Fernando VII se reabren algunas universidades españolas. Se renace la actividad científica y se promulga una amnistía política para los liberales españoles que puedan regresar de su exilio. Cosa que fue, aprovechó la propia Rosario para venirse aquí con su madre. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que esto coincide exactamente en los años con la implantación del Estado liberal. Que es precisamente las dos regencias, la de María Cristina y la de Espartero. Repito, 1833-1843. Que según muchos autores, muchos historiadores, es una de las etapas peores en la historia de España. La peor etapa. ¿Por qué? Porque es una época única que se dieron cosas auténticamente terribles. Porque podemos ver, primeramente quizás sea bueno tener una idea de cuál era la población de España en aquel momento. Lo voy a pasar muy rápido. Eran 13 millones de habitantes los que había en esa época. Hoy, para hacernos la idea, el que no la tenga, más o menos somos 40 millones los que hay en España. Y el caso concreto de Madrid, hay 200.000 habitantes. Hoy, llegamos más o menos a los 3 millones de habitantes. Nos da una idea de que aquello no es más que casi un pueblo. No es la gran ciudad, sino es un pueblo. Y por otro lado, de los sucesos que ocurren de gran interés en esta época, es que es la primera guerra carlista. Toda esta época, la primera guerra carlista. Esa primera guerra carlista que muchos historiadores llaman guerra civil. Porque lo de carlismo lo vemos lejano. En cambio, lo de guerra civil lo vemos. Porque fue una auténtica guerra civil dura, muy dura. Ahora veremos algunos datos. Y, por otro lado, saber que era cuando ya se había dividido entre los absolutistas, que son los carlistas, los moderados y los progresistas, que son los que defienden a Isabel II. Y todo ello con una legislación nueva. Que no es la Constitución, sino que es el Estatuto Real. Que únicamente, fíjense ustedes, lo poco democrático que es aquello. Que solo los varones de más de 30 años y que poseían una renta superior a 12.000 reales anuales, tenían derecho a voto. Únicamente, exclusivamente eso. Pero, por otro lado, vemos un aspecto que casi nunca se habla de él. O muy pocas veces, que es que en esta fecha del 34 al 35, se da una de las peores epidemias de cólera en el caso de Madrid. De lo más terrible que realmente hubo. Se habla, precisamente, de que en España esta epidemia de cólera morbo alcanzó los 100.000 muertos en España. 100.000 muertos. En el caso concreto de Madrid, se habla que en este año mueren 4.500 personas, precisamente, de esta enfermedad. Bueno, si a ello lo unimos, en el que se dice que hay un rumor, vamos, hay un rumor de que las fuentes públicas habían sido envenenadas por los frailes, ¿qué es lo que llegó? La matanza de frailes. Esa matanza de frailes que nos dicen que hay 73 frailes asesinados en un día y de ellos 14 jesuitas. Todo ello, naturalmente, pues va a llevarnos a que en Madrid, pues está casi en un estado, un estado de sitio. Un estado de sitio en el año 35, pongo por caso, que hay desórdenes públicos casi continuamente. Hay muertes entre liberales y carlistas, hay revoluciones en algunos barrios, como el de Maravillas, el Avapiés y San Antón. Y, por un caso que todo el mundo conocemos, se dan en la mentalidad, pues aparece a su patrocinio con todas sus llagas y esas cosas. Todo eso se da en aquel momento. Si queremos decir otra cosa, bueno, pues también está el propio suicidio de Larra, que se suicida en el año 37, que tiene que estar ahí. Por otro lado, encontraremos lo que se llama la revolución del año 40, que es una revolución verdaderamente muy dura, que se asalta hasta un diario, un diario conservador, el Correo Nacional. Y, por otro lado, toda esta inestabilidad lo que lleva es, naturalmente, a que los espacios públicos, como son los teatros y son algunos u otros lugares de ocio, se cierran durante toda esta temporada del 36 al 39, están cerrados. Es más, incluso, es muy interesante el saber que en Madrid, en esta época, con anterioridad, eran muy famosos los bailes que organizaban, sobre todo, la nobleza. Pues bien, desde el año 33 hasta el 44, solamente hay un baile, solo, que son los que hacen los montijos, que hacen con motivo de la puesta de largo de su hija. Lo cual no quiere decir que allí algo ocurría, porque después, inmediatamente, a partir del 44, son casi continuos los tipos de baile que hay. Otro hecho muy relacionado con la prensa es, bueno, es por un lado la transición de lo absolutista a lo liberal, pero las mejoras técnicas que se introducen en la prensa, que es una evolución, una realidad en naciones como Francia o Italia. Ahí ya se había hecho y en España, precisamente, llegan en este momento. Es decir, la imprenta se moderniza y eso de un enorme interés lo que ocurre. Igual que, para tener una idea, puede ser el telégrafo y el de guerrotipo surgen también en este momento. Si nos centramos un poco en el ambiente artístico, pues únicamente tendríamos que fijarnos en el ambiente artístico de la pintura, pues son las exposiciones. Y no hay muchas. Hay que pensar que las exposiciones nacionales, esas empiezan en 1853. Es decir, fuera ya de este periodo que actualmente estamos viendo. Aquí únicamente hay dos instituciones que verdaderamente tengan fuerza y poder. Uno de ellos, la Academia de Bellas Artes de San Fernando y otro, el Liceo Artístico y Literario. Eso es lo que los únicos van a tener fuerza. Y, por darnos una idea de quiénes están en el candelero en cuanto a los pintores, pues los nombres son pocos, pero muy significativos. Bizante López, Juan Antonio de Rivera, José de Madrazo, Federico de Madrazo, Esquivel, José Gutiérrez de la Vega y Pérez Villamil, con sus paisajes. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que ver qué es lo que ocurre desde el punto de vista del arte gráfico. Desde el arte gráfico es la aparición de la xilografía, lo cual revolucionó un poco lo que es la prensa y revolucionó un poco lo que era un periódico. Un periódico ya, lo único, ahora veremos algo, los periódicos únicamente son importantes aquellos que están ilustrados. Y la ilustración es la que se hace en ese momento por medio de la xilografía, que es algo auténticamente revolucionario en cuanto a esto. Y en cuanto a la litografía, pues verdaderamente es complicado decir en qué situación se estaba, porque encontramos que son a veces juicios de distinto valor. Cuando, por ejemplo, en la nota necrológica que se hace del artista, pues se habla que la hace tal Rascón, que exactamente, yo tengo que reconocer que no sé exactamente quién es, porque está complicado aquello. Incluso en el propio catálogo tengo que decir que no sé si me coinciden algunas fechas, pero este señor, Juan Antonio Rascón, dice precisamente que los establecimientos litográficos en Madrid son todos muy malos. Lo dice así, tasativamente, que todos son malos y que, por lo tanto, no se puede, la propia Rosario no pudo hacer nada debido a este tipo de situación. A ver cómo vamos. Quizá fuera interesante decir en esta época, para centrarnos un poco, qué dijo durante esta época, 1833-1843, qué decía la prensa, ya no de Rosario, sino del propio Goya. Trató mucho a Goya, bueno, pues solamente hay siete citas en toda la prensa, en toda la prensa de Madrid, solamente hay siete citas. Siete citas que no tienen gran interés. Una de ellas es la que dice que había unos cuadros de Goya y una figura de rinconera que alguien se había comprado en la calle de San Bernardo. No dice nada más. Otro, también, que dice poco, es que el juicio sobre Rivelles, el que dice que se perdieron muchas de las artes a Rivelles, dedicándose a decorar teatros en vez de hacer pintura. Otra nota que tenemos es cuando se dice que las costumbres españolas, para conocer las costumbres españolas, es necesario estudiar el teatro de Ramón de la Cruz, la poesía de iglesias y los caprichos de Goya, fundamental para eso. Después habla de Alenza, otro periódico habla de Alenza y únicamente se dedica a decir que hace unos caprichos inspirados en los de Goya y también es saber que en esa época, en esos diez años, se vendían los caprichos de Goya. La imprenta real vende caprichos de Goya. No sabemos quién los compraba, pero sí sabemos eso. Y después un juicio que hace la Gaceta de Madrid cuando a una de las exposiciones, vamos, de la Academia de San Bernardo, que es la sala de grabado, lo único que hay digno de atención son los aguafuertes originales de Francisco de Goya. Es decir, casi se le ignora a Goya por completo. Ahora, aunque sea también rápidamente, ¿quién leía la prensa? Pues todos inmediatamente, cuando nos damos cuenta de eso, sabemos el grado de analfabetismo que hay. El grado de analfabetismo que es enorme, fíjense ustedes que en el año 41, que son las primeras cifras, hay un 76% de analfabetos de toda la población, del cual el 91% son mujeres. En el caso concreto de Madrid hay un 38% de analfabetos, 50% mujeres. Y lo que es importante es esa revolución de la prensa. En cambio, la prensa aumenta muchísimo. Hay que tener en cuenta, fíjense ustedes, que, por ejemplo, entre 1833 y el 43, hay 70 títulos de periódico, 70 títulos en 10 años, muchísimo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que duran muy poco, eso sí. Fíjense, el momento en que más periódicos hay es en el año 41, que hay 17 periódicos, y el que menos es en el 35, que solamente hay cuatro de ellos. ¿Los periódicos qué son? Bueno, pues son en total 17 periódicos los que toman nota o dan a conocer o opinan sobre la obra de Rosario Weiss. Entonces, en estas, vamos a ver, hay que trato de ser puntual, porque si no se estropea un poco. En esto, ¿en qué colabora, en los periódicos que prestaron atención a Rosario, cuáles fueron? Bueno, pues aún hemos dicho que son 17. Pero en esos 17, vemos que quizá el más importante, uno de los más importantes es el eco del comercio. El eco del comercio, que es un periódico de carácter progresista. Es decir, que vemos que únicamente dura del año 34 al 49, pero es el órgano del liberalismo avanzado, que ahí escribe en un par de veces, se habla un par de veces. Pero el periódico, digamos, o la publicación periódica más interesante, sin duda alguna, es el artista. Todos en la historia hablamos del artista, pero a veces nos damos cuenta cuánto tiempo duró el artista. Pues el artista no duró más que un año, era un semanario, pero únicamente, pero eso sí, era muy cuidado, era casi, podíamos decir, un poco el periódico de lujo que se publicó. Y ahí también la publicaron, en la crítica, la publicaron a Rosario. Después, hay uno de ellos, que es el, sin duda alguna, el que tuvo más suscriptores, que es el semanario pintoresco español. Se autodefine como apolítico, que buscaba la instrucción, la variedad y la varatura del periódico. Y sabemos, por ejemplo, que había 6.000 suscriptores, es muchísimo, los otros no. Pero, únicamente, a tener en cuenta cuánto duró, no llegó un año, no llegó un año, este periódico. Está otro que casi podemos llamar, que casi no podríamos llamar periódico, que es el órgano que publica el Liceo Artístico y Literario Español, que antes hemos hecho caso. Este, yo creo que hay que verlo como un anuario, más que como una publicación periódica. Pero es importante porque nos da idea de qué es el liceo. Y para ello, os dice que el liceo es una sociedad dedicada exclusivamente a procurar el fomento y prosperidad de la literatura y de las bellas artes. Establecerá el liceo un salón público para depositar en él las obras que los profesores quieran enajenar. El liceo cobrará una comisión del 10% a las ventas. En cuanto a la pintura, cada socio dará una obra mensualmente, tanto litográfica en estado de estampación. Y es donde la reina va y compra pintura. Y a Rosario la compró dos copias de Goya, precisamente en el año 78. Otro periódico es el siglo XXI, que es un periódico conservador. Otro periódico es el Panorama, que es un periódico de literatura y artes, que lo llama exclusivamente. Y es de carácter ilustrado, muy romántico. Hay otro de ellos, que es el piloto, que es el centrista del partido moderado. La revista de conocimientos útiles no admite artículos de tema político. El diario de avisos, que también participa de esto, es un defensor casi del absolutismo. La Iberia musical es profesional y literaria. El Heraldo, otro periódico conservador, casi carlista. El Corresponsal es otro periódico también conservador. El Postdata también conservador. El Castellano, menos conservador. Otros moderados. Es decir, hay toda una serie de periódicos en el que dominan los moderados, casi siempre. Pero al hacer un análisis de lo que dicen, y es quizá la aportación única que se puede hacer a lo que dicen, que es el análisis que se puede hacer de lo que se habla, es simplemente la terminología con la que se utiliza para hacer la crítica a las obras de Rosario. Y entonces tenemos una serie de epítetos que nos llaman la atención. Los epítetos que se utilizan son imitar pequeñez, belleza, habilidad, delicadeza, corrección, naturalidad, gracia, buen estilo, sencillez, lindísimos dibujos, lindísimos dibujos, delicado, disposición feliz, precioso, primoroso y delicado, inteligente, laboriosa artista, entonación buena, colorido, grato y suave, ligereza, diafanidad, tintas frías, linda copia, primor, efecto armonioso. Claro, si nosotros analizamos esto, ¿qué nos dice que utiliza este vocabulario? Se ha hablado ya algo, un poco de eso. Bueno, pues nos está diciendo que se habla un vocabulario, el análisis llamántico de estos términos, pues nos lleva al viejo tema del lenguaje masculino y el lenguaje femenino. Y aquí vemos, naturalmente, que estas son unas más, otras menos, pero se encuentran dentro del lenguaje femenino. El lenguaje femenino, pero no dicho por una mujer, sino el lenguaje femenino, dicho por hombres, críticos y periodistas, que lo aplican a una mujer. Que eso es lo que no sé yo, si eso alguien lo habrá estudiado o no sabrá estudiar en algún momento eso de ahí. No hay duda alguna que algunos sociólogos, Robin Lackoff, pongo por caso, que fue el primero que en el año 75, empezó a hacer un análisis de lo que era el lenguaje masculino y el lenguaje femenino. Y yo creo que lo que podemos ver en estos términos es, sin duda alguna, es lo que se llamaba en aquella época el eterno femenino. El eterno femenino, que no hay duda alguna, que fue un concepto vivido en el siglo XIX, cuando las mujeres eran descritas como ángeles responsables de encaminar a los hombres por un camino moral y espiritual. Entre las virtudes existentes, las que tenían una predominante esencia femenina, eran la modestia, la gracia, la pureza, la delicadeza, el civismo, la complejidad, el retraimiento, la castidad, la afabilidad y la amabilidad. Todo un rito, como vemos, totalmente y absolutamente patriarcal. Porque si analizamos qué se dice de un pintor en la misma época, en este caso a Vicente López, que coincide, vemos que se dice algo completamente distinto. Se habla pintado con mucha verdad, acreditado, artista insigne, juiciosa experiencia y una sabia observación, tanta valentía como verdad, fecundo pintor, la facilidad, empaste y tono vigoroso con que están ejecutadas estas obras, el colorido, vigoroso y grato, el buen dibujo y la soltura y facilidad de ejecución que tanto le distinguen. En fin, poco diremos de la superioridad de López en la línea de retratos, cuya semejanza, relieve, animación y excelencia se elogiaron completamente. Es decir, vemos cómo hay este doble lenguaje, ese lenguaje femenino, pero en este caso, repito, un lenguaje femenino hecho por hombres, pero aplicado a las mujeres. No sé si eso se había estudiado en alguna ocasión o no se había estudiado. Yo creo que todavía es un tema que está un poco por estudiar, en general, en todo el lenguaje que se utiliza. Yo creo que para terminar, porque no quiero pasarme, yo creo que, aunque hemos dicho que está estudiado, no hay duda alguna que sobre Rosario o EIS nos quedan muchas preguntas todavía, o por lo menos algunas preguntas. Algunas preguntas, algunas interrogantes, que es, si normalmente nosotros vemos las obras de Rosario, ¿vemos reflejada la sociedad en que vivió? No está reflejada. ¿Por qué no está reflejada? Pues no lo sabemos. Únicamente vemos que la realidad de Madrid, ahí no aparece casi para nada, la realidad de lo que estaba ocurriendo en Madrid. También vemos, si estuvieron los caprichos a la venta, estaban los caprichos a la venta en este tiempo, ¿por qué no se habla más de los caprichos en esta etapa? Que únicamente era como no tenemos la noticia de que se compraban los franceses que venían y que los españoles no cumplieron, no compraban precisamente esto. La vida social de Rosario. La vida social de Rosario estaba al servicio de la nobleza. Todos los que hemos leído el catálogo vemos que en parte lo parece, pero por otro lado probablemente no. ¿Cómo se habría tratado la obra de Rosario Weiss en caso de que hubiera sido un varón? ¿Se habría utilizado el mismo lenguaje o habría cambiado el lenguaje? Hoy día se utiliza más o menos en la crítica el arte del lenguaje de género. Bueno, pues estas son las preguntas que podrían estar un poco terminadas cuando se habla de cómo murió Rosario Weiss, que hay dos versiones completamente distintas. Y yo creo que son dos versiones, una masculina y otra femenina. Las dos versiones que hay. Pero bueno, eso es lo que queda todavía mucho por estudiar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se me han descontrolado un poco estos ponentes, así que le voy a pedir a Carlos que por favor… Que abreviez. Sí, que no, que abreviez no, que te ajustes al tiempo, que es distinto. ¿Dónde está la presentación? Perdona. Bueno, buenas tardes, ya casi. Muchas gracias por la invitación. Cuando Estrella de Diego me invitó a participar en esta jornada, yo lo primero que pensé… Digo, voy a hablar de dibujo, voy a hablar de su evolución, de su formación, de su técnica. Pero luego ella inmediatamente en un correo me dijo que tal vez resultaría de mayor interés hablar de la exposición. Bueno, y pienso que teniendo en cuenta que a Rosario, veis, que yo voy a pronunciarlo a lo castellano, se le ha conocido siempre por un aspecto con mucho peso de lo biográfico, como un apéndice respecto a Goya en sus biografías, etc., pues cabe la pena y merece la pena conocer y potenciar su obra. Antes comentábamos que efectivamente cómo vamos a analizar la trayectoria o el peso de la mujer en el arte español si no hay monografía, si no hay estudios, que nos den a conocer qué hacían esas mujeres pintoras. Pues bueno, en el caso de Rosario, en parte, siempre esto es un catálogo razonado y ampliable y lógicamente seguirán saliendo cosas nuevas, pero creo que por lo menos ya tenemos una base para considerarla como un artista y, en mi opinión, un artista profesional. La exposición se ha organizado, la ha organizado con tres capítulos, sencillos, cronológicos, Madrid, porque nace en Madrid, en 1824, y allí vive hasta el 1814, hasta 1824, Burdeos, desde el 24 hasta el 33 y luego el retorno a Madrid a partir del año 33 y hasta el 43. En Madrid, ¿qué es lo que se ha comentado tantas cosas? Que bueno, yo voy a ir comentando los dibujos un poquito, pero la formación con Goya. Me parece muy importante y es una cosa bastante excepcional que se conserven dibujos de formación de un artista, ya no solo hombre, sino mujer. Vamos, ya en el caso de la mujer es literalmente único. La razón es porque estos dibujos están hechos con Goya. Yo me imagino en la quinta del sordo, en un ambiente familiar íntimo. Goya le propone un modelo, en este caso un payaso, que veis a la izquierda. Ella hace su versión, con más o menos éxito, a la derecha. Goya le propone un fraile muerto, algo que está muy presente en su iconografía, en pinturas del maestro. Y ella hace su versión en la parte inferior. También es interesante ver que en el anverso de alguno de estos dibujos, que se conservan en buena medida en la colección de la Biblioteca Nacional, hay escritura. Y es que el que escribe la nota necrológica de Rosario cuando muere en 1843, dice que Goya le enseñaba a dibujar a la vez que ella aprendía a escribir cuando contaba con siete años. Eso nos sitúa en 1821. Y buena parte de estos dibujos, de hecho tres o cuatro, conservan la feligrana. Nos habla de que son papeles, efectivamente, a partir de 1821. Otro método de aprendizaje en ese ambiente familiar, porque es verdad que cuando se dice que si Rosario veis era discípula de Goya, pues es un poco, yo pienso, exagerado. Porque no es lo mismo que una niña aprende a dibujar con Goya, con siete, ocho, nueve, diez años. Si es un discípulo, no solo aprende, sino que luego sigue una trayectoria, sigue un estilo. Y luego vamos a ver cómo la estancia en Burdeos va a cambiar radicalmente el estilo de este artista. Pero en esta etapa formativa se conservan un conjunto de dibujos. Estos son de la colección Lázaro, en la que Goya también le va a trazar estas caricaturas, de este retrato, supuesto retrato de Moguiro, en el que él va a hacer con tinta muy leve o lápiz muy sencillito, digamos, las líneas generales del retrato. Y luego ella, si veis, en cualquiera de los dos, está retrazando por encima una mano inexperta, alguien que está con miedo a equivocarse y a salirse de la línea. También en el de la derecha, aparte del trazo general de la figura, hay ensayos de sombreado, trazados y tramas de diferente grosor, color incluso y textura. En Burdeos, a partir de 1824, la primera preocupación de Goya es encontrarle una formación, porque Goya, yo, Manuel Vosagra Mejor, no le veo como un maestro de dibujo, no es un profesor. No creo que tenga ese carácter ni la edad que ella tenía, muy mayor y sordo, pues seguramente, desde luego, en la carta a Ferrer lo manifiesta, necesita alguien profesional para que esta mujer, que él considera que tiene unas dotes fantásticas, avance en el arte. La matrícula en la escuela gratuita que había de dibujo y pintura en Burdeos. Esta escuela la dirigía Pierre Lacour, es un pintor neoclásico, se conoce más a su padre, porque es el pintor más importante que hay en Burdeos a finales del XVIII, pero Pierre Lacour tiene un perfil bastante complejo. Es un pintor, es litógrafo, es arqueólogo, viaja por Europa, estuvo un año en Italia, hace mucho boceto, y en la escuela lo que hace es utilizar sus propios dibujos y sus propias litografías para que los alumnos de esta escuela aprendan a dibujar. Y es que Pierre Lacour edita, a lo largo de estos dos años, a partir de 1822, 1824, 1826, 1830 en adelante, muchas colecciones de litografías para la enseñanza. Es uno de los que se considera uno de los primeros artistas que utilizan pedagógicamente la litografía para la enseñanza del dibujo. Todo esto lo he podido conocer en los viajes a Burdeos, gracias al proyecto, y ahí en la biblioteca de Burdeos se conservan todas estas litografías. Y muchos de los dibujos que hizo Rosario en ese periodo en Burdeos tienen mucha relación, por supuesto, con las obras de su maestro. Decía que Rosario cambia radicalmente su estilo y efectivamente llega, está en Burdeos y en Burdeos y en Francia lo que hay es dibujo neoclásico, el arte neoclásico, ingres, eso es lo que pita, y lógicamente ella se, y en la escuela de dibujo, sigue en esa onda. No va a seguir el estilo de Goya porque el estilo de Goya es de otra época, es de otra generación. Estos dibujos que están en la exposición son de la biblioteca de Burdeos, son retratos de natural, veis que tienen cada uno su gesto, su particularidad física específica, y en ellos ella va a volcar los retratos de estos personajes de su ambiente, de su ámbito social de Burdeos, tanto de la escuela como de su barrio, etc. Luego vamos a ver cómo algunos de estas cabezas las utiliza para dibujos más completos. Esta es una obra muy importante, está en la exposición, tanto el dibujo previo como la litografía. Rosario se forma en Burdeos como litógrafa, porque es que Pierre Lacour es un gran litógrafo, y desde luego esta obra es crucial en su carrera por varias razones. Primero por su calidad, la litografía es fantástica, pero sobre todo por su mensaje. Yo creo que hay pocos artistas, ya sean mujeres o hombres, da igual, que en este periodo, estamos hablando de 1831, a través de una obra de arte, por lo menos en España, manifieste en un posicionamiento político. Y este es el caso de esta obra. En 1830, el general Espocimina está emigrado, está exiliado en Francia, organiza un ejército de exiliados liberales españoles, 700 en concreto, para invadir España e intentar derrocar al gobierno de Fernando VII, al gobierno absolutista. Este ejército de voluntarios es derrotado en el entorno de Vera de Vidasoa. Se llama siempre el capítulo este de la expedición de Vera de Vidasoa. Y en este ejército es muy importante señalar que estaba el hermano de Rosario, veis, Guillermo, y estaba, por ejemplo, también Espronceda, el escritor, amigo de su hermano. La derrota, por suerte, se habrá en la vida, pero murieron muchísimos. Y al año siguiente, Rosario hace esta obra, bajo la dirección de la CUR, porque aún estaba bajo su protección artística, por lo menos, y lo editó en París. Es una litografía de la que yo solo conozco tres ejemplares, los tres están en la biblioteca de Burdeos y creo que hasta la fecha no se había visto aquí en España, pero refleja un hecho histórico de la historia de España importante que no se conoce tampoco mucho. En Burdeos, yo considero que este autorretrato en la mesa de dibujo es de la etapa de Burdeos, hacia el 30-32, sigue trabajando este tipo de dibujo preciso, lineal, realista. Este retrato a mí me interesa, especialmente el de la RAE, el de la Real Academia, el de la izquierda, porque es un autorretrato de una mujer que se está representando trabajando, pero está vestida muy elegantemente, es decir, es perfectamente compatible ser una mujer, cuidar su físico, su inteligencia y su habilidad artística. A la derecha hay un retrato que me interesa aún más, porque es tan paralelo desconocido, gracias a la Junta de Econógrafía Nacional, se conoce una foto, está en el IPH, esta foto, el positivo en cristal, en una placa, y es un retrato de su hermano. Es un retrato de Guillermo, está hecho en Burdeos, hacia 1831-33, y el aspecto remite completamente al arte francés de ese mismo periodo. Está representado como, no sé, para mí, mi imaginación por lo menos es como un liberal de la época de la Revolución Francesa del año 30, con ese gabán, la barba, el peinado, etc. Los primeros encargos que hace en Burdeos son retratos de personajes de la burguesía comercial de esta ciudad, que es un puerto comercial, una ciudad más pequeña que Madrid, pero con muchísima actividad económica. El de la izquierda está en par de los conocidos, se conoce hasta los años 80 donde estaba. Es una obra que no hemos podido traer a la exposición, pero que hay que seguir en la pista, a ver si la localizamos, pero es muy entrañable porque es un personaje que conoce perfectamente quién era, que se dedicaba a su familia. Hay una transcripción por detrás, una dedicatoria de su hijo. Bueno, el caso es que en los dibujos que hemos visto antes de las cabezas, de los dibujos preparatorios, está el dibujo del rostro de esta mujer. Es decir, sabemos cómo trabajaba. Tomaba seguramente el dibujo de la cara, del rostro, luego estas cabecitas por detrás están cubiertas de lápiz y luego todos estos dibujitos están retrasados con una punta metálica con el objeto de trasladarlos al papel ya definitivo donde iba a ser la figura completa, tanto de la cara como del cuerpo. El de la derecha es el retrato tan conocido que está en el Museo del Prado. Lo compró el Estado en una subasta, procede de los descendientes de la familia de Rosario Béis a través de sus sobrinas nietas y también hay dos modelos en los dibujos que hemos visto antes, uno para el peinado, el de la parte de abajo, y el de arriba para el rostro de esta mujer desconocida que formaba parte de la numerosa colonia de hebreos que vivían en judíos, en burdeos en esos años. En el 33, gracias a la amnistía política que ya se ha comentado, pues la mayor parte, casi todos los liberales que estaban exilados en Francia, retornan, entre ellos Leuca de Paz, por supuesto, después de casi una década en Francia, y con formación musical también. ¿Cuál es la salida profesional que puede llevar a realizar en Madrid en un ambiente bastante masculino y un ambiente artístico un poco cerrado? Pues sin duda una salida es copiar obras en los museos, tanto en la Academia de San Fernando, donde copió la obra de la Tirana en formato mucho más reducido, como en el Museo del Prado, porque este retrato de Vicente López, que aquí estamos viendo la copia de Rosario, ya estaba expuesto en el Museo del Prado. Es un retrato que le hace Vicente López a Goya en 1826. Ella lo presentó en la exposición de la Academia de 1834, porque ella, aparte de hacer copias, empezó a presentarse a todas las exposiciones que estaban entonces vigentes, como ha mencionado Juan, tanto las de la Academia como las del Liceo. Luego hablaremos del Liceo ahora mismo, enseguida. Esta pintura la expuso en la Academia y a los académicos les pareció interesante y se la adquirieron, la compraron. Es de las primeras obras de un artista contemporáneo que compró la Academia de San Fernando y se la pagaron a precio de mercado. El recibo se conserva en el archivo. Las cartas son la primera, la solicitud a María Cristina, porque el museo era propiedad de la corona y le pide permiso para hacer copias en el museo y en la parte de abajo una solicitud para copiar una obra de Murillo que estaba en la Academia de San Fernando. Como ya se ha comentado, la duquesa de San Fernando, efectivamente, también la había conocido en Burdeos porque esta mujer, sobrina de Carlos IV, se había exiliado, vivió en Burdeos, en exilio, durante el periodo absolutista de Fernando VII, regresó a Madrid también en el E33 y tenía una colección muy importante de obras y contrató a Rosario, o la contactó, para que hiciera la réplica reducida que se expone en las salas de la Nacional del retrato oficial de la pareja que les había hecho Rafael Tegeo. No solo eso, sino que también pidió que lo litografiaran, el establecimiento litográfico. El Liceo Artístico y Literario se fundó en Madrid en 1837. Es una de las instituciones claves para el desarrollo cultural del romanticismo madrileño en ese momento. Lo fundó Fernández de la Vega y fue una institución que tuvo un éxito enorme. Solo en el año 37 cambió hasta tres o cuatro veces de sede porque se quedaba pequeña, dado que todo el mundo con interés cultural en la ciudad quería ser socio y participar de las actividades que, como ha comentado Juan, estaban muy precisadas en los estatutos de la institución. Entre ellos, Rosario tenía el carnet de socio 210, quiero recordar, en la sección de pintura. Estaba establecido dramaturgia, música, pintura, declamación, tal, tal. Y tenían sesiones de competencia semanalmente. Como socia del Liceo, estaba obligada, como ha comentado también Juan, a entregar una piedra litográfica en estado de estampación para que se publicara en la revista del Liceo. Esta fue la obra que ella presentó en 1838 y salió en la revista de esta publicación. Es la única, por comentarlo, de una mujer pintora que salió en esta revista. Es un tema costumbrista, una matrona, una ama de cría. Se llama popularmente la pasiega porque las pasiegas eran las preferidas en la corte para ser amas de cría. En el Liceo, el Liceo sin duda fue una plataforma clave en la que Rosario pudo acceder a una clientela culta, literatos, artistas, pintores, cantantes, que muchos de ellos le encargaron su retrato. Se especializó en el retrato y los críticos de la época, que comentan sus obras, lo suelen elogiar generalmente. Aquí vemos el retrato de José Zorrilla, de Manuel José Quintana, José Espronceda, que como dijimos participó en la expedición liberal de Vera de Vidasova del año 30, pero también mujeres. Aparte de Misioneros Romanos, una de las obras más destacadas de este estilo, del año 42, retrató a Manuela Oreiro, cantante de ópera, que ahora casi nadie conoce, pero que si uno va a la prensa de la época, no solo va a la prensa, sino al diario, por ejemplo, de José Musso, de un crítico de arte clave para estudiar este periodo. Manuela Oreiro era una de las grandes divas en Madrid. O sea, tenía colas en la puerta de su casa, cuando salía y cuando entraba, cuando iba a la ópera a cantar, y es una mujer que se casa con Ventura de la Vega, famoso escritor, también socio de liceo, o sea, ella era socio de liceo, Ventura de la Vega también lo era, Misioneros Romanos también lo era, y todos estos señores de antes eran todos socios de liceo. También retrató a esta mujer, que es más desconocida, Magdalena de la Ranz, pero esta mujer estaba casada con un político liberal, el señor Carsey, y ella tenía, digamos, inquietudes literarias. Escribió dos o tres novelitas de tono muy romántico, que ahora ya nadie conoce y de hecho es dificilísimo encontrarlas, pero bueno, fue discípula de Bernardo López, del pintor, era discípula de dibujo. ¿Qué pasa con la mujer? A mí he creado un capítulo en la exposición, porque esa es la única sección un poco transversal que se sale de lo cronológico, porque yo he visto al hacer el catálogo, que por cierto, gracias a que yo hice primero el catálogo por encargo del Centro de Estudios Europa Hispánica, luego me ha resultado bastante fácil hacer la exposición, porque tenía ya recopilados 160 dibujos, 40 litografías, etc. Entonces he visto que hay un peso importante del tema femenino, hay muchos retratos de mujeres. El asunto de la moda, la moda femenina, no la moda masculina. La mujer en un entorno así como medio costumbrista, con este tema de la buena aventura, un clásico en la historia del arte, pero que aquí está también presentado quizá como una crítica, no lo sé, se puede hacer una lectura crítica de la superstición o quizá una alabanza hacia los poderes adivinatorios de las mujeres, en este caso una mujer mayor o una gitana, no sé. El asunto del amor también está presente, está un poco de soslayo, pero está presente también en sus dibujos con este retrato de espaldas. Me parece una composición muy avanzada para la época, una mujer que muestra su espalda, pero nos está dirigiendo la mirada hacia una escultura de Venus, la diosa del amor. En su carrera profesora en la Madrid también abordó la pintura, pero es cierto, hay que reconocer que esta es, digamos, la faceta más compleja y menos conocida. El ángel de la izquierda, que sigue en una colección privada, lo presentó a la exposición de la Academia San Fernando del año 41 y las críticas fueron fantásticas, sobre todo la del pintor Esquivel. Le encantó, seguramente se acerque mucho a su estilo, lo que sea, pero es realmente el texto que Esquivel es sobre la exposición del año 41, el párrafo que dedica a esta obra es destacado. El de la derecha es un retrato de un personaje desconocido, ojalá supiera quién es, me gustaría saberlo, pero de momento no he llegado ahí. Su especialización en este tipo de retratos, retrato preciso, realista, minucioso, le llevó a tener un montón de encargos. El de la derecha es el retrato de los tres hijos del Marqués Virgo de Falces, que era académico de San Fernando. El de abajo es Guillermo Vey, su hermano, en 1842, y el de arriba a la izquierda es un autorretrato que está en paradero desconocido. Retrata hombres, también retrata mujeres otra vez Margarita Gordon, esta es hija de un industrial dedicado al comercio de vino de Jerez, un industrial de origen escocés. El de abajo es un señor que estuvo también exiliado en Francia, volvió a España en el año 33, se llama Pedro Rafael del Bosque y luego tuvo una notable carrera en la época de Isabel II en el ámbito funcionarial. Y el de la derecha rival, que está recostado sobre el respaldo de una silla, es un hijo del Marqués de Cerralbo, es el Marqués de Benalúa. Es interesante porque es un hijo de un noble, pero también estuvo exiliado. Hay muchos retratos, por tanto, de socios del liceo, hay muchos retratos de liberales que sufrieron el exilio, estos dos señores, por ejemplo. Y este, el Marqués de Benalúa, Gaspar de Aguilera, estuvo en Francia, estuvo en Bélgica, estuvo por todo el centro de Europa, también volvió a España en el 33. El tema del circo, hemos de decir que el circo en esa época es un espectáculo de masas, tan importante casi como el teatro o la ópera. El circo, Materón ya decía, y de arte, que Goya, en Burdeos, se perdió un espectáculo del circo, que estaban todo el día en danza por la ciudad, buscando las ferias de la ciudad, etc. Y hay obras de Rosario, veis, que ya representan escenas circenses en Burdeos, pero es que en Madrid también. Por ejemplo, esta a la derecha representa a una acrobata muy famosa en Francia en los años 30. Actuó en Burdeos en el año 32. Es una litografía hecha por Rosario. En el centro es Auriol, que es el más famoso clon y acrobata francés que actuaba por todos los circos de Europa. Estuvo en Madrid seis meses en el año 40, en 1840, con motivo de la inauguración del recinto estable del circo olímpico. Este circo olímpico, previo al circo price, lo dirigía un francés que se llamaba Paul Larribeau, que es este señor que está aquí en la litografía de la izquierda, sobre el caballo blanco, vestido a la mora, en un espectáculo ecuestro que debía ser fantástico, con esa señorita de la izquierda. En la prensa de la época se dice la señorita Matilde Gaditana sobre un corcel jugando, bueno, haciendo un espectáculo ecuestre con el otro que está moro, o sea, como una monja con un moro. Bueno, esto fue del año 41. Los paisajes, por supuesto, estamos en el pleno o en los inicios del romanticismo en España, que siempre es un poquito más retardado respecto al resto de Europa, pero los paisajes de tono romántico, idealizados, las ruinas, el naufragio, el castillo, evocadores del pasado, venido a menos. Pero también me interesa mucho que ella abordara el dibujo del natural. No es tan normal en este momento, todavía no hemos llegado a Carlos de Jaes y a otros pintores que sí que lo abordaron. Estamos hablando de dibujos del natural de la década de los 40. El estudio de la planta del cardo, que está en el centro, me parece un estudio casi botánico. No tiene color, pero podría servir para ilustrar una monografía. Y el dibujo de la derecha yo considero que está hecho durante una estancia en verano que estuvo en el escorial, con ese característico fresno podado, típico de la zona del Guadarrama. La carrera profesional en Madrid tuvo dos hitos importantes cuando fue nombrada Académica de San Fernando, pero hay que reseñarlo, Académica de Mérito por la Pintura de Historia, es decir, es la élite de los académicos, no es académica por ser señora de, sino por ser una pintora profesional. Eso sí que hay que remarcarlo. Y también, efectivamente, como ha comentado Manuela, accedió a un puesto de prestigio con un sueldo de 8.000 reales como profesora de dibujo. Esto es verdad, ella tuvo suerte en este momento de que cambió el gobierno, el gobierno de Espartero, echa a todos los profesores que estaban al cargo de la educación de la futura reina, de Isabel II y de su hermana, porque eran unas malas influencias, consideraban así. La madre, María Cristina de Borbón, la habían echado a Francia, se había ido voluntariamente, pero obligada. Y lo que hacen es poner profesores de perfil liberal, ni más ni menos que nombran a la viuda despocimina del general liberal como haya de las niñas, o sea, la persona que está todo el día y duerme al lado de la futura reina. Quintana, hay un instructor. Arguelles, tutor de la reina. Arguelles, el político liberal. Y se crea una plaza de profesora de dibujo. ¿Por qué? Porque Quintana dice, en un informe de Arguelles, es muy conveniente que la futura reina tenga conocimientos artísticos, porque en el futuro va a tener que ir a exposiciones o va a tener que hablar con gente culta y es necesario que tenga una formación. Entonces, Quintana habla de tres posibles candidatos. Esquivel, Cárdena y Rosario Béis. Y es cierto que dice, en el caso de que, dado que son unas niñas que no tienen entonces 10 o 11 añitos, que se prefiera una mujer, Rosario Béis tiene la formación y la trayectoria necesaria y suficiente para ocupar este puesto. Sin duda, como he comentado antes, el ser mujer en este caso sí le favoreció, pero también, por supuesto, su perfil liberal, que ya ven, había manifestado en una obra que hemos comentado antes, El genio de la libertad. Finalmente, este puesto de prestigio en la Corte, que le hacía ir todas las tardes a la clase de dibujo en Palacio, pues solo lo pudo ocupar durante un año y medio, porque el 31 de julio de 1843 enfermó, había enfermado un par de días antes con fiebre y murió de cólera morbo, no epidémico. En este caso no fue una epidemia de cólera y eso lo deja claro el médico de la familia real que la atendió y los dos certificados que se exponen también en la exposición. No he hablado de Juan Antonio Rascón, pero sin duda la necrología que él publicó poco después en la Gaceta de Madrid, una de las necrologías más extensas que yo he encontrado de un pintor español del XIX y menos de la primera mitad, es fundamental para documentar biografía y obras. Muchas de las obras están citadas en esta necrología y como ya dijo en su día Álvaro Lopera en una biografía fantástica que hizo en 2003, se ha ido confirmando punto por punto documentalmente que todo lo que este señor dice es cierto, porque se van encontrando las obras que él va citando. Por tanto, sin duda fue un personaje que estuvo muy cerca de ella y de la familia, porque conoce detalles muy concretos que otro ajeno de la familia no habría conocido. El texto, para terminar, tiene varias lecturas, hablando de feminismo y de mujer y de cómo se le trataba, pero lo voy a leer muy rápidamente. Dice, la Rosario, veis, ha muerto y entre tantos periódicos artísticos y literarios que se publican en España, no ha consagrado ninguno el menor recuerdo, la más simple memoria, que dé a conocer la gran pérdida que con su muerte ha sufrido nuestra patria. Era mujer y esa sola circunstancia debería haber bastado para que con más entusiasmo se ensalzara su mérito y se llorara su fin. Porque si son dignos de admirar los talentos de aquellos hombres que han logrado sobresalir en la profesión a la que se dedicaran, mucha más alabanza merece una mujer que sobreponiéndose a las dificultades que le ofreciera a su sexo ha sabido vencerlas con éxito feliz. Para mí ha sido un gusto y un placer hacer esta exposición y hacer un catálogo razonado. Pero lo que más me gusta es que este documento quede y contribuya a tener una visión más completa y más diversa del 19 español, de la primera mitad del 19 español. Muchas gracias. 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 Notar respecto a ese cambio de paradigma de ese padre que no era padre y ese maestro que no era maestro y bueno que ya en un momento determinado pues se pone a hacer lo que cree que tiene que hacer y probablemente lo que le corresponde desde el punto de vista de la época. O sea que sobre todo gracias por este trabajo de de haber hecho esta gracias a todos los implicados por este trabajo y naturalmente bueno por 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 poner en valor una artista que yo creo que es muy interesante y que cuanto más uno la ve más recovecos y más no solamente más gusta sino más recovecos ve que son los recovecos de la época y todos los contra no sé cómo decirlo toda la especie de contra información que respecto ha habido siempre respecto a ella y que a uno le hace pensar pues que probablemente si uno va mirando a otras mujeres se va a encontrar también con una narrativa que no se corresponde a la narrativa al uso que siempre se ha contado ¿no? entonces no sé si va a llegar el caso de Artemisia que va con que va a tomar a Baix el puesto de Goya en lugar de Goya el puesto de Baix pero yo creo que muy bien que cada uno tenga su puesto separado y no tengamos que meterlos en el mismo saco salvo el tiempo que pasa salvo liberales exilados ¿no? que es de alguna forma lo que yo decía dejemos la excepcionalidad. entonces bueno pues si les parece pues abrimos el turno de preguntas si alguien quiere comentar algo a los ponentes de esta mañana que bueno que yo creo insisto que han reorganizado un poco mejor dicho han puesto realmente como caso de estudio a la anglosajona lo que estábamos comentando. Sí, buenas tardes, lo felicito a todas las ponentes. Tenía curiosidad de saber cuál ha sido la narrativa dominante de Rosario Baix en la historia oficial del arte en España. En las historias oficiales ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa narrativa sobre ella? ¿Si eso se ha estudiado o hay algún comentario sobre eso? Bueno, yo creo que los expertos pueden contarle cómo ha sido la narrativa. Pues desde mi punto de vista ella ha sido un apéndice biográfico a un gran maestro, a Goya y eso por eso es la razón de que yo he titulado mi ponencia como desmontando, desmontando un tópico porque realmente es mucho más que eso. Sin embargo, yo creo que sí, se le ha reducido a una cosa curiosa, simpática que le pasó a Goya en su vejez de una niña que le alegró sus últimos años. Como una anécdota, ¿no? De alguna manera. Ya con intereses artísticos, eso sí, nunca se le ha negado, pero más de eso yo creo que poco. A mí sobre eso me gustaría decir una cosa que no sé si ha quedado clara. Goya, desde 1780 en que ingresa por aclamación en la Academia de San Fernando, es decir, no votan, sino que sí, entra, al poco tiempo es ya el que enseña, el que tiene la capacidad, vamos, el que tiene el cargo de enseñanza de la pintura. Es profesor de la Academia de San Fernando de pintura y de anatomía y está corrigiendo a todo el que hace mal las copias del natural durante 15 años casi, ¿no? Porque él se retira cuando en 1797 vuelve sordo, se encuentra enfermo, no le entienden los alumnos, no le escuchan, eso es lo que él dice, no puede seguir dando clase, ¿no? Pero es un profesor, y un profesor buenísimo y seguro que muy duro, como tienen que ser todos los profesores, ¿no? Él tiene también varios discípulos, discípulos que están en su taller, de los cuales hay noticias perfectas a los que él está enseñando, ninguno es demasiado bueno. Incluso en 1819 hay otro, ¿no?, al que él regala unos dibujitos y que también va a seguir siendo dibujante. Es decir, que eso de que en su vejez a Rosarito es un capricho de enseñarle, no lo creo, porque también la forma en que la enseña, o lo poco que ha quedado de lo que le enseña, que es decir, estos dibujos tan raros, ¿no?, tan en su línea, que no son atrasados sino de la generación anterior, porque eso no lo ha hecho nunca nadie. Es decir, son dibujos que solamente se van a entender en el siglo XX por determinados artistas ya, ¿no? Pero eso va de acuerdo con su informe a la Academia de San Fernando en octubre de 1792, cuando dice que no está bien que todos los artistas vayan por un mismo camino, sino que hay que dejarles libertad para que elijan aquello que les gusta, aquello que es lo que son. Ya lo decía Mengs, pero él lo dice y lo remacha en 1792. Es decir, que yo creo que él, con eso que está haciendo, le está también enseñando o contraponiendo, poniendo, ¿no?, como en una, bueno, tú elige lo que quieras, porque eres libre de elegir. Yo te enseño esto que es muy divertido para que te rías porque eres una niña y este clon horrible, ¿no?, ya sabemos que los payasos estos, y ahora en la actualidad son bastante siniestros, ¿no?, le está enseñando una forma de dibujar e incluso seguramente de pintar, que es lo que tal vez podremos ver en el futuro, en que le está enseñando otra posibilidad, otra libertad, elige lo que a ti te guste. Ella eligió lo otro, lógicamente, porque sí, eligió la modernidad, ¿no?, pero bueno, eso simplemente lo quería señalar, ¿no? O sea, Quigoya es un maestro, es un profesor. Lo que yo entiendo es que a mí me parece que en ese ámbito formativo, familiar, íntimo, está enseñando a una niña, efectivamente, a dibujar, pero también yo creo que con mucha libertad y a divertirse también. O sea, no solo, lógicamente, no es una formación academicista ni mucho menos. Y luego lo que comentabas antes de quien decía que Quigoya se paseaba por la clase, efectivamente, Iriarte lo recoge en 1825 y habla por un testimonio de Adrián Dauzat, el pintor que luego vino con Taylor a España, y Adrián Dauzat dice, Quigoya se paseaba entre los alumnos de la escuela de la CUR y decía, esto no es así, esto no es así, porque no le gustaba ese método académico. Claro, claro, porque querría, lo que él dice, hay que darles libertad para que elijan lo que… Bueno, una pregunta más cortísima y… Sí, aquí. Bueno, buenos días. Esta pregunta va para el doctor Carrete. ¿Qué tirada podía tener un periódico en aquella época para hacernos una idea del alcance que podía llegar al público? Pues no hay cifras muy… Yo he recogido únicamente una cifra, que era la de 30.000, pero es un caso insólito. Y después es difícil porque muchos periódicos se afunden entre ellos. Otros periódicos dejan de actuar, pero en realidad es… Yo creo que si hubiera que decir una media, pero claro que no serviría para nada decirlo, yo creo que estaríamos en los mil ejemplares. Es lo que se habla alguna vez, sobre todo por alguna cosa que se habla de la xilografía. Se dice que la xilografía aguanta mucho y es verdad. La xilografía no es como quizá las planchas de cobre que se deterioran, sino los obstacos de madera se hace. Pero vamos, hay muchos estudios sobre la prensa en esa época. Lo que no hay son archivos y eso vendría en los archivos porque normalmente nunca dicen la tirada que tiene. Pues yo creo que ya va a venir Antonio en cinco segundos a regañarnos, a regañarme, que soy yo la culpable de no haber controlado el tiempo. Simplemente reiterar a los tres invitados las gracias, a ustedes también, y decirles que dentro de un rato a las cuatro seguimos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.